Hola legionarios, videos de un nuevo bienvenido en donde vamos a ver un hombre versus una mujer en un combate sin guantes ¿Quién ganará? Eso es lo que vamos a ver en este video junto con otros videos que quiero comentarlos, así que empecemos ¿Cómo le vas a robar a este monstruo? Veamos ese monstruo Bueno, tenemos a este tipo, inmenso, grande, un monstruo que genera impresión, asombro Los límites de la defensa personal, hay un límite, hay un límite y es que usted no puede ir a pelear contra un elemento de fuego o cortopunzante Que claramente cualquier flaquito así, chiquitico, con un elemento cortopunzante que lo sepa manejar, le puede quitar hasta los calzones a este monstruo Así que a ver, dejémonos de tontadas ¿Cómo están fanáticos y fanáticas de la violencia deportiva? En esta ocasión les traigo un nuevo enfrentamiento entre un hombre y una mujer Ambos son peleadores profesionales de Muay Thai, tanto el hombre como la mujer tienen base en el Muay Thai, es su arte marcial Pero en esta oportunidad se van a enfrentar en un combate de boxeo a puño limpio, sin vendajes y sin guantes Solamente sus dos puños y sus nudillos al descubierto Espero que les guste la pelea y ustedes mismos juzguen el desenlace Pero lo tenemos, ella es la que inicia el combate, arranca con unos buenos rectos Y pues el tipo está lanzando puños al cuerpo Vamos a ver, habrá algún tipo de reglas ¿Será que se va a medir el hombre? ¿Será que va a ir con todo? No lo sabemos, pues miremos, bueno, un segundo puño al cuerpo Y ella todos los rectos o puños que ha lanzado ha sido a la cara, a la cabeza Esto nos puede mostrar un poco las intenciones de cada uno, ¿no? Ella quiere ganar Y él pues, me imagino que, bueno, no sé si se está midiendo ¿Qué me parece? Porque está lanzando solo puños al cuerpo ¿O será que habrán pactado que él solamente puede golpear el cuerpo? Aunque bueno, no hay nada pactado No hay nada pactado de que solamente le puede pegar el cuerpo Porque mire, le lanzó unos buenos puños a la cara Y mérito de ella que los esquivó Dos, tres, cuatro, cinco puños Esquivó cuatro y le entró uno Bien Pero entonces vemos que ella es más insistente en los golpes Él, por el contrario, lanza uno que otro por ahí Pero no está yendo a arrollarla, ¿no? De pronto, de pronto tenga, de pronto, el A ver, la cosa de no golpear a una mujer, ¿no? Cosa que se nos impone a nosotros desde muy pequeños Pero bueno, quien quita que le meta una mano bien puesta a la mujer Y la deja en la lona Que sería, digamos, maravilloso para mi género Para el patriarcado en este caso Vamos a ver Ella tiene una guardia muy abajo Aunque es una peleadora de Muay Thai Y veo que tiene una guardia muy abajo Yo creo, es más, yo creo que ella como ya se dio cuenta Que él está golpeando solamente al cuerpo Pues le beneficia más tener una guardia más abajo Aunque puede que el man le haga una magia, una finta Al cuerpo y pum A la quijada Ahí está Ella está lanzando buenos rectos La cara así Esa cara de De empoderamiento que tiene ella De querer ganar Concentrada en el combate Está bien Bueno, lo otro es que también no se ve tantos intercambios Por lo que, a ver, golpear No es lo mismo golpear con guantes que sin guantes Entonces se puede fracturar los dedos Si es que no sabe cómo golpear Es importante también saber golpear sin guantes Y claramente, pues, al ser sin guantes Pues se tienen que cuidar más Porque los golpes van a entrar con todo Pero bueno En resumen, un combate en donde el man Como que le está oyendo No está proponiendo mucho Digamos que no tiene la intención de ganar así ¿Lo noqueó? ¿Lo noqueó? Y me le creo que está noqueado Sí, yo me lo voy a creer Porque me he visto muchos capítulos De La Rosa de Guadalupe Por eso mismo me lo voy a creer Quiero verlo Quiero verlo, conocerlo ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Me le voy a creer que este golpe Que no conectó ni en la sien Ni en la quijada Lo noqueó, sí Es que mire Él tiene la guardia abajo Tiene la guardia abajo Le golpea en esta parte de la cabeza Ustedes que saben más que yo Déjenme en los comentarios ¿Es posible que lo noqueen a usted Pegándole un puño aquí? Así Un puño No una patada Un puño Aquí Él progresa actuar Y que lo noquea aquí ¿Es posible? Yo creo que no Está noqueado Uno cuando está noqueado Uno queda así Así A mí Mire, mire, mire A mí A mí se me hace Que esto es como cuando usted está Jugando con su hermano menor Al play Y lo deja ganar O O Que usted está jugando con su hermano menor Usted está jugando Y le deja el control desconectado Así Así yo creo que fue este combate A ver Y es que aquí hemos visto combates Donde las mujeres Le han ganado a los hombres Y yo no he tenido Ningún Temor Ninguna vaina De decir Bien por ella Le ganó Bien No sé qué Pero es que aquí yo veo Que esto está actuado Definitivamente No cao No cao Pero bien Bien por ella Bien por ella Bien por ella Está bien De pronto yo sea Un machista opresor 10 Pero con uno No Yo no sé por qué Es que hay mujeres Que se adaptan Con un hombre Que le echan un polvo Yo no Yo no soy mujer de uno Mire Después de los 30 años He escuchado que solamente es uno Un solo round Vos sabes muy bien Que yo soy Yo soy el mujer De mis dos Polvo Entonces Si no me echaste los dos Sancocho no te voy a Mujeres que Baila mijo Si quieres Sancocho Ya sabes Dos round Como mínimo Bueno mire Yo no convivo Con ninguna mujer En estos momentos Pero yo digo Que después La costumbre De todos los días Ir a la batalla Yo creo que Eso lo desgasta a uno Mentalmente Y físicamente Así que bueno No sé Una de las cosas Que yo he pensado Cuando convivo Con una mujer En mi casa O quisiera Poner la regla Que solamente Se hagan dos O tres veces A la semana Para no aburrirse Y para físicamente Estar bien preparado Y hacer algo bien Y ya saben O si no quiere Que les pase Dos rounds Como mínimo Para que les hagan Un sancocho Y bueno no siendo más Denme en los comentarios Que opinan del combate Que vimos En lo personal Yo pienso que fue Un combate De la rosa de Guadalupe Pero de pronto Usted sepa más que yo Y sepa el contexto Del combate Y no siendo más Nos vemos En un próximo video Así que vamos a ver Si lo he experimentado Martín Molinero Logra quitar el líquido Ajá No me lastima al Cholo Por favor No me lastime al Cholo Chévere No me lastima al Cholo Nooooo Amén.